Últimos días del mes de mayo cargado de muchas novedades en la semana del 23 al 29 Lunes llega la segunda temporada de Ghost in the Cell SAC 2045 and Netflix Y a HBO llega la película animada Catwoman Haunted Este martes, directo a los medios digitales, la película Tintin Tango y T6 Superhero Get En la ena roja, un nuevo capítulo de Better Call Saul Y las noticias del mundo de llegan con el equipo de Peruvian Fanboy en su podcast Y nuevas aventuras gráficas por parte de DC Comics ¡Miércoles! Un nuevo episodio de Comisal no puede comunicarse por Netflix Y en DCW, nuevos capítulos de sus series Kung Fu y The Flash con los personajes de DC Comics Continúa la emoción en The Rising of the Shield Hero en su segunda temporada por Crunchyroll Y porque siempre cae bien una buena lectura Hay muchas opciones con los nuevos cómics que nos traen Dark Horse, Image y Marvel Comics en sus respectivas editoriales Este jueves Llega la película My Little Pony Deja tu marca Y nuevos episodios del anime Shaman King a Netflix Continúan las hazañas de los héroes juveniles en Young Justice por HBO Max Y si de figuras de acción se trata, los chicos de Peruvian Fanboy Action tienen la voz Viernes Como siempre, un día antes en Latinoamérica Llegan los estrenos a cine Top Cap Maverick Y Bob Booger la película Y llega el volumen 1 de la cuarta temporada de Stranger Things a Netflix Con episodio doble llega la serie Star Wars Obi-Wan Kenobi and Disney Plus Junto con la película El Cano y Magallanes La Primera Vuelta al Mundo Del universo del silencio los inocentes Llegan las series Clarice y Hannibal en su tercera temporada a Amazon Prime Video En Apple TV Plus un nuevo episodio de Chineers Y continúan las series por Paramount Plus con nuevos episodios de Star Trek, Stranger World y The Offer sobre la película El Patrino Star Plus trae para este fin de semana la octava película de la saga Rápidos y Furiosos Un nuevo episodio de Charmed por The CW Y en Crunchyroll continúa Dragon Quest, las aventuras de Dime Sábado, un sábado libre de estreno para podernos poner a fija con nuestras series pendientes Domingo El anime continúa con las series Boruto, Naruto Next Generation y One Piece por Crunchyroll HBO Max trae nuevos episodios de sus series de domingo The Baby, Barry en su tercera temporada Y la nueva serie basada en el libro La Esposa del Viajero del Tiempo Continúan las intrigas con los personajes de Archicomics en Riverdale Y cerrando el domingo el terror llega por parte de Fear the Walking Dead Y la nueva serie basada en elận Amazon Yo duro hito el Fourth la deed Y la nueva serie basada en el奇怪 de las zonas